¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenido a mi canal. Hoy os enseño la manera en la que me quito el aplastamiento del cabello. ¡Empezamos! Ya estoy preparada y también me hice un maquillaje básico. El gorro de seda es ideal para que el cabello no esté en contacto con la funda de almohada. Para quitar el aplastamiento yo utilizo un poco de aceite de oliva. Lo untamos por todo el cabello y empezamos a masajear. Hoy hace 3 días que me hice unos tuis y con este método los peinados veo que me duran más días. Ahora vamos a dar un poco de volumen con la peineta. Untamos gel en los bordes. Me pondré un par de pinchos para cambiar el look. Bueno chicas, pues esta es la manera que yo utilizo para peinarme por la mañana. Este es mi método. Espero que os haya gustado y también compartirlo. Y ya sabes, te invito a que te suscribas aquí debajo en el botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo. Si queréis más vídeos como este, dejádmelo aquí en los comentarios también. Así que esto es todo. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.